Bien, no se escuda, ni calla aunque los perros ladren Los difamen y los llamen gusano indeseable Te voy a hablar más claro a ver si me entiendes compadre Contra revolucionario es el coño de tu madre No te caen un cable, se cansean coderme, vigilan mi casa Te amenazan con des... Yo hacía mercado, ¿verdad? Yo hacía mercado, hacíamos mercado normal Además es muy divertido O uno va a hacer mercado Entonces Dos potes de leche, ¿verdad? Uno es tres paquete de harina de maíz precocida Y era bastante Uno compraba uno Uno compraba uno Y el uno le duraba casi todo el mes Y después al final de mes salía a comprar el otro Echándole pierna